Felipe Peláez, Maluma, cántalo conmigo, dilo, dilo, como dicen, ahí Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días a mescar Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Dilo, 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 solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Y no sabes qué te pasa, pero ya se te metió el alma conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, la cadera, mi mundo, tú eres Que me gustó, tú me gustas, solo faltaría que te quedes conmigo por siempre Baby, tú dirías que de mí tú te enamorarías Fui tu confidente el que sé que tú más sabías de ti Pero a quién quieres mentir, tu muerte se perdió, solo te hicieron conmigo Como esta historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podemos hacer amigos solos en la habitación Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió el alma conmigo Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque reconozco ese no fue nuestro plan Báilalo sabroso, báilalo sabroso, bien, 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 bien Como siempre, si tú estás conmigo tranquilo, no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya pues En nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podemos hacer amigos solos en la habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió el alma tu amigo Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad ¡Gracias!